El gobierno del Cesar Visiona Valledupar aplicando concepto de mini ciudades. Se contrató la construcción de un centro de comercio para la Comuna 5. El gobierno del Cesar Visiona Valledupar como una ciudad competitiva y por ello impulsa su desarrollo desde el concepto de mini ciudades, en donde los habitantes se encuentren en sus comunas todo a su alcance. Y es así como se contrató la construcción del centro de comercio Luna Vallenata que se ubicará en el barrio La Nevada. Este espacio de más de 5.000 metros cuadrados tendrá locales comerciales, restaurantes y oficinas en las que funcionen dependencias de instituciones del Estado para que la comunidad pueda, por ejemplo, realizar trámites notariales. Luna Vallenata estará en la Comuna 5 teniendo habilitadas zonas de restaurantes con 5 locales con áreas de 75 metros cuadrados, zonas de artículos con 21 locales con un área de 189 metros cuadrados, zona de jugos de 5 locales con área de 30 metros cuadrados, zona de frutas y verduras con 10 locales de 10 metros cuadrados. De igual manera se contará con zona de carnes y pollos con 4 locales con un área de 36 metros cuadrados, zona de ropas y accesorios con 7 locales de 63 metros cuadrados, zona de pescadería con 11 locales de 99 metros cuadrados. Adicionalmente, Luna Vallenata tiene una zona de servicios con espacio para oficinas institucionales y 4 módulos para corresponsales bancarios. El gobierno que lo hace mejor logrará que medianos y pequeños productores y comerciantes de la región puedan fortalecer su actividad, garantizando ingresos económicos para sus familias y la generación de empleo, además de promover la autonomía de este sector de Valledupar con relación a la oferta de productos y servicios la mayor parte de las 24 horas del día, sin traslados a grandes distancias. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.